Bienvenidos a nuestra Agenda Cultural Mundo 24. A continuación nuestras recomendaciones. Para los amantes de las tablas tenemos la recomendación del Cascanueces. El Cascanueces, del maestro Vicente Nebrada y la ayuda de la función Teatro Teresa Carreño, se lleva a cabo en la sala Ríos Reinas, basada libremente en un cuento de Eta Hoffman que abre con las fiestas de la Navidad de la pequeña Clara y su familia, siguiéndola a través de una serie de sueños y encantamientos que tiene en su viaje mágico a través de la Tierra de las Nieves y el Reino de los Dulces. El maestro Nebrada unió la música, la escenografía, los movimientos escénicos y efectos especiales con la coreografía, que efectúan más de 60 bailarines en escena. También pueden disfrutar el Cascanueces en 3D en las salas Cinex de Venezuela. Y para los amantes del séptimo arte, el cine venezolano cierra año con producción en la gran pantalla. Muerte suspendida narra la historia de Bernardino Correa, dueño de varias estaciones de servicios, el cual es secuestrado por tres individuos enviados por Orozco, un capo colombiano. Rosa Elena, su esposa, solicita ayuda a la Brigada de Acciones Especiales del 6CPC. Dos inspectores son los héroes anónimos que aseguran rescatarlos, cueste lo que cueste, y traerlo a la vida de su muerte suspendida. Y con esta recomendación cerramos nuestra agenda cultural de Mundo 24. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habló, Betsabe Castillo. Gracias por ver el video.